Refrigeración y aire acondicionado. Marcel siempre positivo. Servicio técnico especializado. 24-7. Al servicio. My friends. Teléfono 318-380-4948. Siempre listo para atenderle. 25-7. Servicio a domicilio. Marcel siempre positivo. Llámame para tener el gusto de atenderlos. My friends. Servicio técnico en neveras. Refrigeración. Reparación de aire acondicionado. Mantenimiento preventivo. Instalación de todo tipo de aire acondicionado. Reparación de cuartos fríos en general. Llámenos para tener el gusto de atenderlos. 318-380-4948.